Lo que verás a continuación No es un top Es un metraje Extraído de mi directo En Twitch Ven a seguirme, sobre todo esta noche Antes de irte A dormir Bueno, bueno, bueno Bueno, amigos, estamos De nuevo, seguimos, vamos con otra Video de reacción, dale Seguimos gente, vamos con FMK, así es, de nuevo FMK Tengo que subir el video de FMK con Duki, tu nombre, también, ese lo tengo pendiente Lo grabé el jueves pasado, lo tengo que editar Y subir, así que no me odien Lo verán pronto, pero bueno, hoy toca Reaccionar al tema Gatas Que precisamente es el bonus track De este último álbum que sacó FMK, así que vamos a escuchar Este bonus track del álbum desde el espacio Reacción, Gatas FMK Ya me gusta el ritmo Oh Dirigido por Agustín Portela Otro pedazo de doctor Haciendo videos En serio Agus Porte Chabro para Agus Porte ahí Un toro haciendo videos Ey, que estaba ahí Estaba quimiqueando algo Ojo eh Ojo eh Breaking Bad Cuidado Buena Buena Mañana nos olvidamos como Dori Buscando demo Amigo, qué buena barra El sitio Me gustó Con su amiga Es adueña del territorio Se vino conmigo Y dejó a su nobi Vamos a la cocina Y aunque llame la vecina Porque escucha la bocina Todas quieren golosina Ah, el demente, amigo Viene ahí, viene ahí Ah, había mencionado Alga nori Claro, con el alga nori Es una alga marina Bueno, el nori Viene en términos japones Creo que es lo que usan Para hacer el sushi, ¿no? Y el B1 Qué grande el B1 ¿Qué fue ese cambio de flow? Me encantó Cuando tú te pegas a mí Así como sin nada Solo matándome De rato tenemos una sucursal Como mi combo, baby No hay dos iguales No vendo vidrio Pero tengo cristales Tú eres una beba Y la noche está empañada De rato tenemos una sucursal Como mi combo, baby No hay dos iguales Amigo, estaba el demente Y Aguporte Ahí está, amigo Cameo de Aguporte En el video Y obviamente con el demente ahí Espectacular Grande Aguporte Quiero Ah, espera, espera ¿Qué es eso? Es que hay muchas cosas, amigo Hay muchas cosas No me quiero perder de nada Los de la casa Ok El logo que vimos En el tema de Prende la cámara remix Que tenía Mau y Ricky Gatacola 0 Sabor original Lo del espacio Me sirve God Y Gatacola Muy buena esa Esa referencia Esos guiños Ojo, KIA El KIA Qué bueno Qué cameo del KIA FMK B1 FMK B1 Qué bueno, amigo FMK empleado del mes Obvio Yo también Para mí también es el empleado del mes Y el del año Mirá Lo firmo Amigos, voy a repetir las pautas Porque me encantan esos detalles De que cada cosa que dice FMK Aparece como si fuesen Los combos para pedir En el Honda McDonald's Se podría decir, ¿no? FMK tirando pautas Es el uno Ojo, qué buen combito, ¿eh? Quiero Lo quiero Es que me da hambre ya No, 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 amigo Esta pauta es genial Así es, papá Vamos Eche la Argentina FMK Te quiero Qué pedazo de ti Temazo Temazo Valió la pena, ¿eh? Valió la pena Esperar ese bonus track No tiene sentido Lo que es el álbum de FMK Eh, bueno Lo dije ya En el video anterior Bueno, que ya lo verán pronto Repito Pero sinceramente Me parece un Un artista De fruta madre Me quedé con ganas de más Me quedé con ganas de más Me pareció cortito Lo mismo con el video De Tiago Me parece cortito Dos minutos ¿Cuánto era? Dos minutos Quince Y claro El otro también era Dos minutos y algo, ¿no? Eh, temas cortitos Me quedo con ganas de más Pero bueno Me sirve Es que Qué hacen desear, tío Qué hacen antojar más Son así Soy un poco goloso Lo admito Lo reconozco Bueno, gente Nada más Espero ahí en los comentarios Que me digan Qué les pareció la reacción Qué les pareció el tema El álbum de FMK Y bueno, nada Ya nos vemos A seguir con otra video de reacción Ha sido un jueves Movidito Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos queríamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos queríamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Tú eres mi bandolero Tú eres mi bandolero Tú eres mi bandolero